El Banco de España respalda el plan estratégico de la entidad Vía Libre para continuar en solitario sin problemas y dejar a un lado por el momento los proyectos de fusión. Coincide en todo en las líneas que el banco quiere, es decir, coincide absolutamente el banco. Lo único que el banco ahora lo que quiere y lo que queremos nosotros es que seamos capaces de ejecutar lo que hemos diseñado en un papel, que seamos capaces de ejecutarlo. Y a nosotros nos dijo que el plan estratégico nos valía para seguir en solitario si tomábamos la decisión de seguir. Aunque no son ajenos a la crisis, por ahora los resultados son buenos. Los parámetros se encuentran por encima de la media del sector, liquidez, solvencia, morosidad y recursos propios. Datos que avalan la idea de continuar en solitario. Nosotros siempre hemos sido un poco humildes en el tema y nunca hemos querido dar grandes beneficios en nuestros resultados, sino que hemos preferido fortalecer nuestras provisiones. Y este resultado, esta política, pues ha servido para que nuestra caja en este momento pues sea la más eficaz y la mejor situada en Castilla y León. Que tengamos una gran autonomía e independencia sin interferencias externas y que por lo tanto mantengamos nuestra naturaleza jurídica de caja-círculo como caja de ahorros y caja de burgos y cuadros burgaleses. Por lo tanto, nuestra situación en este momento es muy buena. El plan apuesta también por un reordenamiento de la red en la provincia. En breve comenzará a circular el modelo de oficina móvil en un autobús preparado para ofrecer el servicio en localidades donde la escasa población no hace rentable la permanencia o establecimiento de una oficina fija.